Hola a todos, yo soy Karen y hoy en es por gusto le vamos a presentar cuatro deportes creados en base a los principales deportes como el fútbol, el tenis, el básquet y el bóligo. ¡Vamos con la nota! El fútbol tenis es un juego de ejercicio deportivo que combina aspectos de los dos deportes que forman su nombre. Se juega con una pelota de fútbol, utilizando cualquier parte del cuerpo a excepción de las manos y brazos al igual que en el fútbol. El juego se practica en una cancha de dimensiones reducidas, con una red que divide en dos el campo de juego. Existen dos variantes principales, la individual, en la que participa un jugador por cada lado, o la colectiva, en la que generalmente participan dos o tres jugadores por equipo. El objetivo es pasar el balón al área contraria hasta que el rival no pueda devolverlo correctamente, obteniendo un punto favorable. El bossa ball es un juego de equipo desarrollado con elementos de varios deportes como el voleibol, el fútbol y el capoeira. Está basado en las reglas del voleibol y se juega sobre una superficie de colchones inflables y camas elásticas, que permite mayor número de toques y mucha mayor espectacularidad en los saltos. En el bossa ball se enfrentan dos equipos separados por una red. Se puede jugar en equipos de tres, cuatro o cinco jugadores. El objetivo es pasar la pelota por encima de la red y conseguir que la pelota toque el campo contrario. El balón puede tocar cualquier parte del cuerpo, pero solo una vez con la mano o dos veces consecutivas con el pie o la cabeza. El slam ball es un derivado del balocesto jugado con cuatro trampolines o camas elásticas frente a cada red. Es un deporte de contacto en el que el campo de juego está rodeado por paneles al estilo de los campos de hockey sobre hielo. Inicialmente fueron retransmitidos por el canal Spike TV en las temporadas del 2002 y 2003. Más tarde sus partidos han sido retransmitidos por CSTV y CBS, incluso por el canal de dibujos animados Cartoon Network. El jerky ball es una modalidad deportiva de fútbol dos contra dos que se creó en los años 90 bajo la influencia del fútbol y del squash. Se practica en una pista de 10 metros por 5 metros de superficie que está cubierta de césped artificial y las paredes son de metacrilato. Para jugar se necesitan dos equipos formados por dos jugadores cada uno. El objetivo del juego es marcar gol en la portería contraria y para eso se pueden utilizar las paredes de la pista. Bueno, eternos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la nota. No se olviden de seguirnos en nuestras páginas web www.alvernotein.com y www.reacciononline.com y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Pinterest y Google Plus y suscribirse a nuestra cuenta de YouTube. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!